De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto ¿Cómo estamos en esta nueva vida? En esta nueva vida que tenemos Una vida llena de amor, de esperanza, de paz Si en este minuto aquí donde lo estamos pasando Que no sabemos qué va a ser mañana Que todos esperamos que hoy Que esto se acabó Y que esto ya se acaba Es tanta nuestra ansiedad Que nos dejamos al Señor actuar Nos dejamos al Señor Que Él vaya poniendo los tiempos Los límites Sino que nos vamos nosotros inquietando Y vamos perdiendo la paz Vamos perdiendo la esperanza Nos vamos desanimando Empezamos a ver todo negro Empiezan las críticas Y vivimos amargado Con el Señor Si, si o no me hable Estoy molesto Que cómo podemos vivir en paz Y ya lo hemos repetido cien veces Hermano, hermano querido Lo hemos repetido cien veces La paz No depende Hermano, hermano querido No depende De que si se acabó No la pandemia De que si Puedo ir o no a comprar Si puedo ir al colegio Si no puedo ir al colegio Si estoy en... No, depende de esa paz del Señor Que tenemos en nuestro corazón Y esa es la paz que el Señor vino Y cuando se apareció a sus discípulos Lo primero que dijo No le dijo Hola, ¿cómo están? Aquí estoy yo Mira, resucité Como lo habríamos hecho nosotros Como humanos Aquí miren, miren el poder que yo tengo Sino que sencillamente Les dijo La paz esté con ustedes La paz esté con ustedes Mira que maravilla La paz cuando se va La paz os dejo La paz os doy Vayan Y lleven este mensaje De paz y de amor Así que, ¿por qué? Porque esa paz estaba en el corazón Cuando lo clavaban Cuando lo escupían Cuando le pusieron la corona de espida Él no perdió la paz Porque tenía esa paz Y en esa confianza de Dios De su Padre En el corazón Y Como hemos dicho siempre Pensando en ti Así que, una maravilla La paz tiene que estar aquí En nosotros Y decirle Señor, dame tu paz No esta paz del mundo Y esa paz la encontramos Como decimos siempre En esta palabra de Dios Y vamos a ver hoy día Cómo sigue con estas exigencias De la nueva vida De esta exigencia Que ya tenemos que tener Ajá Aquí Para el Señor Y mira Lo que nos dice En Efesios 4 Recuerdan Que el subtítulo Que vimos el otro día Decía Vida nueva en Cristo Y como otro subtítulo Decía Unidad en el amor En este capítulo 4 Y en el capítulo 4 3 Mira lo que nos dice Y el Espíritu Santo Está ahí Está en tu corazón Está en mi corazón Está en tus ojos Está en tus oídos Para ayudarnos A entender esta palabra Y dice Preocúpense De conservar Mediante el vínculo De la paz La unidad Que es fruto Del Espíritu Palabra de Dios Preocúpense De conservar Mediante el vínculo De la paz La unidad Que es fruto Del Espíritu Santo La unidad Es fruto Del Espíritu Santo La unidad No es De que me dieron De que me dijeron Que yo la quiero Sino que es el fruto Y dice Conserve Con todos No está hablando Con los que te gustan Con tu amor Con tu Con la persona Con que vives Con esa persona Con tu familia Con la que Los grupos de oración Que estamos también No Nos dice la paz Con todos Eso es la diferencia Hermano Hermano querido La diferencia Que tenemos que marcar Esa diferencia Que marcaban Los primeros discípulos Cuando estaban asustados Todavía no venía En el Espíritu Santo Encerrados Pero cuando tenían Que salir Así Predicaron Con su ejemplo Y la gente Que decía Mira como se aman El que tenía mucho Lo compartía Y lo entregaba A los demás Para poder solucionar A los que no tenían Hoy día Somos egoístas Yo 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 Tengo Bueno El otro Que se preocupe De ellos Y por eso Hemos llegado A esto Hermanito En querido Por eso Hemos llegado A este momento En que estamos Que el Señor Nos dice Reacciona Piensa en el otro No solo piensa en ti Esta pandemia Se ha extendido 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 Porque cada uno Pensó En uno Yo quiero salir Salgo Yo no tengo problema Yo no tengo miedo Yo soy Un Dios Y ese Dios A lo mejor Ya ni está Ya Entonces Ojo Esa es nuestra Diferencia Eso es Así que Hermano Hermano Querido Aquí estamos Uniéndonos En el Señor Y digámosle Señor Ayúdame A que pueda tener Tu paz Para poder llevarla A los demás Amén Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis debo, Señor. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, Para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Gracias.